Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Bueno, en realidad la situación actual no difiere de la situación que venimos llevando hace meses y quizás años atrás, que es una situación económica financiera, no podríamos decir crítica, pero sí delicada en el sentido de que siempre estamos muy justitos con los números. Sabemos que el esfuerzo a través del aporte financiero del municipio es muy importante, ya sea a través de la transferencia que le realiza todos los meses, así como también de las transferencias y de los aportes que hace a cada uno de los centros de salud, en la compra de medicamentos, aporte personal. Es muchísimo lo que ha hecho el Ejecutivo en otras gestiones y lo que hace el Ejecutivo a nivel actual. Pero así todo, hoy la complejidad de nuestro efector de salud requiere de muchísimo personal, requiere de muchísimos insumos, requiere de muchísimo equipamiento, ya ha dejado de transformarse en aquel hospital rural y hoy el devenir de los hechos ha hecho de que este hospital tenga otro carácter, otra incumbencia dentro de la comunidad y de la zona de influencia, porque estamos nombrando también otras localidades que se atienden a través de este hospital. Por lo tanto, lo que abogamos y lo que peleamos permanentemente es que se materialice esta recategorización que había sido anunciada con muchos bombos y platillos hace dos años atrás y que en definitiva requiere de algunas acciones y de algunos hechos concretos que tienen que ver principalmente con algunas remodelaciones edificias en el hospital para que pueda ser recategorizado y de ahí en más poder recibir los aportes económicos correspondientes de parte del Ministerio de Salud. Este es el principal problema que hoy tenemos. Después, obviamente, hay otras cuestiones que tienen que ver con un funcionamiento deficiente del 107 que tiene que hacerse cargo también el SAMCO con fondos propios, de un latente inicio de funcionamiento del Centro de Salud del Barrio Colón que hoy también, días posteriores, fue inaugurado y hoy nuevamente lo vemos con los yuyos altos y en total estado de parálisis, no de abandono diría, pero sí de parálisis. Entonces, hay una serie de cuestiones que realmente estamos preocupados del SAMCO que lo hemos planteado a través de una nota formal que hemos emitido y que hemos firmado los miembros del Comité Ejecutivo del SAMCO, obviamente con el aval de toda la Asamblea del SAMCO en donde le estamos planteando tanto al coordinador del nodo de Rafaela, el señor Pablo Pinotti, como al coordinador del nodo de Rafaela en el tema de salud, el doctor Bosco, que intercedan ante el Ministerio, ante estas cuestiones que nosotros creemos que son claves y muy delicadas. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.